Música Muy buenas comunes de youtube, aquí Darkroll al micrófono con un nuevo desprofile Y les traigo un mazo Gladiator Firefish, este mazo lo empecé a testear, me encantó demasiado Y lo empecé, incluso lo armé en la vía real, lo cual le falta una o dos cartas para ser completado Muy bien, el mazo consta con dos motores, un Gladiator Beast y otro motor Firefish Los cuales funcionan en total sinergia, puedes partir con Firefish para después rematar con Gladiator Los Firefish se coberan todas las trampas, todo el backroll, etc Muy bien, empecemos con el mazo, el mazo está confiado como 13, 13, 14, 13 monstruos, 13 hechizos, 14 trampas Empezando con lo primero que sean los Monti Gladiadores, empecemos obviamente con un Gladiator Beast Bestiary Su efecto es hacer un Tifón cuando cae por efecto de un Gladiator Beast Y bueno, este monstruo iría a 3 si es que estuviera a 3, pero está uno, lo ideal es que por la Bandit y todo eso Montro muy cerdo, el cual nos deja jugar una de las fusiones primordiales del mazo, el día de Gladiator Beast y Zarya Muy bien, vamos con el siguiente a dos, se llama Gladiator Beast Laquari Este monstruo cuando cae especial por un Gladiator Beast Su ataque original se vuelve a 2100, es el monstruo que más pega a nuestra baraja del Mind Deck El cual también nos permite hacer una de las fusiones más importantes, que sería Geraklinos Un uno de los bosses del mazo Muy bien, se juega a todos ya que es el monstruo que más pega y el que nos ayuda a sacarnos muchas molestias Se juega a todos Gladiator Beast Darius, este monstruo nos hace un Renace, o sea, un Call of the Haunted técnicamente A algún monstruo Gladiator Beast de nuestro cementerio Sin efecto, obviamente, porque ahí sería demasiado porque este monstruo y este también tiene que estar invitado Este monstruo lo usamos más que nada cuando jugamos bestiar y nos destruye Entonces quiero intentar sacar a este monstruo lo más rápido posible con efectos de algún Gladiator Otro de las armas primordiales del mazo es Gladiator Beast Equest Este monstruo recupera cualquier carta de Gladiator Beast de nuestro cementerio cuando invocado por efecto de Gladiator Esto nos ayudó a recuperar la carroza, lo cual la carroza es algo primordial en este mazo Si ya partes con carroza y control de juego es GG automáticamente Muy bien, y el último gladiador que jugamos es Gladiator Beast Murmillo Esta carta destruy cualquier carta de bocarrilla, creo que dice monstruo si no equivoco Cuando cae... Perfecto, ahora antes que empezar con Gladiator Beast, Gladiator Beast tiene el mismo efecto De que cuando atacan, antes de pasar a las armas primordiales, regresan al mazo e invocan a otro que no sea el mismo Muy bien, vamos con Gladiator Beast, jugamos dos osos Esta carta nos ayudan a sacar a un monstruo en el campo, nos saca molestias básicamente Jugamos a un gorila para sacar cartas de atrás Normalmente el gorila puede ser usado de señuelo para que no rompan los osos o cosas así Y jugamos dos coach porque básicamente tenemos cinco targets para su efecto Y además nos ayuda a tener regresos, nos ayuda a tener una vida siguiente al caso de que ya nos maten todos Muy bien, esto diría los monstruos, vamos con los hechizos Obviamente jugamos tres Tenky, tenemos ya un total de 4, 5, 6, 7, 8, 9 monstruos seleccionables Los cuales nos dan unas posibilidades totalmente altas Eso jugamos a tres, solamente esto, jugamos a dos, jugamos dos tifones para romper back row Jugamos dos lanzas para proteger a nuestro monstruo, lanza tiene que ser primordial en este mazo Ya que nos atacan, lanza, después se destruye su monstruo, le pasa el daño y regresa el monstruo al mazo Invocamos dos Esto es a gusto personal, juego todo Gladiator Probing Ground El cual nos agrega un Gladiator Beat y el cuadro menor de nuestro mazo a la mano Tenemos en total, si no me equivoco, 8 targets para esta carta y jugamos a dos Porque sigue a pegar en la mano, indiscutiblemente sigue a pegar en la mano Entonces cuando nos salen ya dos monstruos y esta es una mano pésima Porque queremos que nos salga bastante back row Así que puede ser totalmente reemplazada Muy bien Y la carta está a uno, jugamos Rack X, Book of Moon, Soul Charge y Snatch Steel Rack X para limpiar monstruos del campo del oponente Book of Moon para algún combo Soul Charge para volver al juego Snatch Steel para robarme algún monstruo del oponente y usarlo en su combo Muy bien Jugamos ahora con las trampas, jugamos tres carrosas Esta carta sí o sí tiene que ir a tres, a mi parecer esta carta Sé que cualquier efecto monstruo sea un chiste Porque jugamos un Gladiator Beast, primer turno, activamos la carroza, algunas otras trampas Efecto, activamos un efecto peligroso Peligroso tiene que ser, no va a activar la carroza por aquí Activamos carroza, negamos el efecto y destruimos el monstruo Solo está para activar un Gladiator Beast en juego Así que esta carta es el counter ideal en este mazo Jugamos dos Waboku, otra carta legal en este mazo Porque esta carta, si activamos un monstruo primer turno Waboku invoca abajo, me ataca a un Waboku y reemplazo Y ahí sigue con el juego de los Gladiator Beast Que es volver al mazo e invocar a su compañero Este mazo tiene, tienen que enfocarse en eso En poder intentar ir haciendo ese intercambio de monstruos Muy bien También jugamos dos Trap Stun Esta carta también es esencial En vez de Wiretap esta carta nos ayuda mucho Porque Wiretap negará una sola carta Pero Trap Stun me dejará un turno totalmente libre Hacer lo que quiero Lo que quiero básicamente Muy bien Como dos Dimensional Prison Porque es mejor remover que destruir en el formato Que juguemos Rageki, 6 Contro Procedentes, etc Juguemos Birda, lo mismo Dimensional Prison además de sacar un molestia fuerte Para poder tener un campo limpio para atacar Fiendish Shame para que no me No me activen efectos peligrosos Y salvar a veces mis monstruos de algún ataque más fuerte que el mío La 1 jugamos un Bottom Blessing con Pulsorium Solent Warning Torrencia no lo juego Me afecta demasiado Comparado a estas 3 cartas Staple Muy bien Vamos con el Extract Los Syncros son Calcados 101 Direwolf Abyss of Wheeler Cowboy Número 50 Ragnacero X.9 Caster Estos son los Calcados Está en la utilidad de cada uno De cada uno Porque está y porque no Tal vez falten algunos que ustedes usen Tal vez no Uno de los especiales que juego son Cherry Lighting Tengo 3 monstruos para poder hacerlo Lo cual es muy fácil de sacar Si no quiero hacer Gizarus Poco Archery Lighting Y sería Y también ideal Dependiendo del duelo Ok Puede secarse Y yo metería un Kai Gorgon Porque sería uno de los monstruos más fuertes O un Target City Rebellion Dragon Algo así Un Kagutsuchi Se hace con 2 monstruos de guerrera Y este monstruo me ayuda para Aguantar un duelo Aguanta, 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 aguanta Me da 6 Estal Y Firefuse Tiger King Es una carta que digamos tiene El único monstruo especial que puedo hacer Contra un Winda Pa, listo Juego Tenky Le niego el efecto Hago toda la especial que quiero Es una situación Es para que vean por qué Lo uso además que Juego motor de Firefuse Entonces quiero tener la Tenky siempre Muy bien De las funciones Que sería ya el motor Gladiator del X-Trek Sería un Gladiator Beast Es el Gorilla El que se hace con cualquier Monstruo Gladiator del mazo Esto es por si no tenemos Otra salida de fusión Se nos acaba Las fusiones Juego a veces yo lo juego Porque si Esto no regresa al mazo Y no tiene efecto Es como un vainilla Básicamente Jugamos dos Gradius Gladiator Beast Y Gizaru Su efecto es que reviento dos cartas en el campo Cuando se hace con un Bestiary Y cualquier otro monstruo gladiador Y esto se regresa al más Al extra Y después invoca dos monstruos gladiadores Que no sean Bestiary No puedes jugar Bestiary con Gizaru Si Bestiary con Bestiary Es la única restricción Porque jugar un Bestiary con esta carta Ya ha reventado dos Y luego reventar una tercera Es estúpido Y incluso una cuarta Si sabes hacerlo Muy bien Es estúpido Muy estúpido Jugamos dos Porque si no matan uno Tenemos para jugar el siguiente Este monstruo es esencial Y jugamos un Gladiator Beast Traclinos Se hace con un Un lacuari Y dos monstruos gladiadores Este es el monstruo más difícil De bajar en este mazo Pero no significa que el más horrible ¿Por qué? Su efecto es que descartando una carta De nuestra mano Puedo negar la activación De Chicho y una trampa Así que cuando ya tenemos este monstruo en juego Y con una carroza o caja Es Insta GG ¿Por qué? Me activo en un efecto Listo Descarto una carta Descarto Descarto Normalmente me voy a sacar sin mano Pero ya saca una de Tenky Juega ahí Acueste Recupero Ideal Ideal Este monstruo tiene que ir a uno No a muchos más Porque no Es difícil de sacar Es difícil de sacar Porque necesitas tres Y las pocas veces Va a tener uno Dos Y el tercero va a ser un Firefeet Entonces ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Obviamente Muchos Sacarían estas cartas ¿Por qué? Esta carta se puede volver Una carta trabada Pero con Heraclino no Porque la puedo descartar Entonces es un material Para descartar Además de que es un Buscador Muchas veces Como Juega 13 de monstruos Todo lo demás Son soporte Quiero sacar Vesta aclaradoras O Firefees Entonces Si parto con esto Una Tenky Y un Proving Ground Listo Ideal Ideal Muy bien Algunos Algunos jugarían Wildsap En vez de Trap Toon Ahí es cosa usted Yo prefiero Trap Toon Me liberé de muchas trampas Obviamente Esta opción Fiendish sobre Breakthrough Porque además Primero un Target Empatizón Y Breakthrough No para ataques Y a veces necesito parar Muchas veces Muchas veces Lo atajo Muchas Lazas tienen que ir No juego ninguna otra carta Forbidden Como 3 Y Calis No Solo esta Ideal 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 No todos los mazos Van a jugar Con el cementer Nuevamente El meta Y el atado Pero Chicos A veces no les va a hacer A veces no les va a hacer De nada De nada Y otros jugarían Thunder Que es una muy buena Tech También la test Que es Pero Se me quedaba inútil De repente Pero bueno Esto se olvidó Esto se ha sido El desprofile Recuerden Comenten Suscribirse Dele like Al video Esto ha sido todo Por el Por el video No se que Ya se me olvidó Mi despedida Perdónenme Las veces que le ha dicho Se me llega a olvidar Bueno Lo voy a recordar Ahora Recuerden Comenten Suscribirse Dele like Al video Esto ha sido todo Esto ha sido Dark Cross Adiós Subtitulado